Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepín. Bueno, pues hace muy poquito estuve haciendo unas magdalenas que están buenísimas con un copete y ahora las voy a hacer de chocolate. Bueno, a ver si os gusta. Cuando veáis el vídeo le dais a me gusta. Suscribiros si no estáis suscritos. Os invito a que entréis a mi canal y miréis la lista de reproducción. Todos los vídeos que tengo, tanto de guiso como de dulce, bizcocho, ensalada. También tengo productos de limpieza, jabón, suavizante, crema, un poquito de cada cosa. Bueno, como yo digo, para ayudarnos. Y podéis compartirlo también con vuestras amistades y vuestra familia. Dicho esto, empezamos con la receta. Bueno, pues os digo los ingredientes que son, aquí os enseño, 210 gramos, perdón, 210 gramos de azúcar, 180 gramos de harina, 55 gramos de cacao, cacao puro, mirad, yo lo enseño, lo tengo aquí, cacao puro. Ahí lo pongo. Son 55 gramos. El huevo, 150 mililitros de aceite de oliva. 150 mililitros de aceite de oliva. 90 mililitros de leche. Tres huevos. Dos cucharaditas de levadura, el polvo de repostería. De la marca que ustedes tengáis, de repostería. Y luego, molde para las magdalenas. Aquí tengo yo varios tamaños, como veis, estos son los que yo normalmente uso, que son bastante grandes. Estos son más pequeñitos. Estos son el tamaño normal que venden las industriales. Vamos a darle las industriales. Y luego tenéis aquí estas que son alargadas. Mirad. Yo estas las he comprado, si soy de Córdoba, en Gloria. En la tienda de la Corredira, que venden los aliños, y son muy fuertes. Son muy fuertes. Estas no se abren. Estas las compré en Carrefour, y son más flojitas. Son más... Son más flojitas. Bueno, y en estas vienen dos. Son más flojitas. Y estas las he comprado en un bazar chino. Estas hay que tener cuidado. Y si ponéis, tenéis que poner... Si las compráis de ahí, tenéis que poner por lo menos dos o tres, porque se os abren. A no ser que tengáis un molde de estos metálicos, y así ya no se os abren. Bueno, y un poquito menos de media cucharadita de la de postre de sal. Vamos a necesitar una batidora eléctrica de varilla. Si no tenéis de varilla eléctrica, usáis una de estas de mano. Bueno, yo luego tengo que usar las dos. Esta, porque es más rápido, se puede hacer con las varillas de mano, pero vaya a tardar más. Y bueno, pues el horno hay que precalentarlo a 180 grados. Encendido arriba y abajo. Pues vamos a empezar ya con esta masa de magdalena. Bueno, pues como siempre digo, manos limpias para manipular la comida. Lo primero que voy a hacer, en un bol, voy a tamizar lo que es... Voy a tamizar primero aquí. Voy a mezclar y luego tamizo. Voy a poner... Lo que es la punta de la cuchara de la de postre. Solo la punta. La voy a añadir a la azúcar. No, perdón, a la harina. Luego voy a poner dos cucharadas de levadura de repostería. Una. Y dos cucharadas de levadura. Mezclo un poquito. Y ahora le voy a añadir el cacao. Todo esto lo vamos a mezclar. Y luego lo vamos a pasar por el tamizador. Si no tenéis tamizador, pues con un colador podéis colarlo. Para... Para que la harina tenga más aire. Ese aire... Y luego... El mejor para las... Para las magdalenas. Que suba bien. Bueno. Ahora, como digo, voy a ponerlo aquí en el tamizador. Bueno, pues... Termino de tamizar. Y ahora... Recijo... Estos ingredientes. Ahora, en un bol... He puesto los tres huevos. Añado... Los 210 gramos... De azúcar. Y los vamos a batir... Con la batidora eléctrica. La batidora de varilla. Hasta que... Duplique... La cantidad... Que aquí tenemos. Vamos a mezclar un poquito. Para mirar... Yo ya... Lo he batido unos cinco minutos. Y ahora voy a... Añadirle... El aceite. Y... Ya que lo hemos batido... Le vamos a ir añadiendo... La mitad... De... Lo que es la harina... Con la sal... La levadura... Y el cacao. Le voy a poner la mitad. Y ahora... Con las varillas manuales... Vamos a ir moviéndolo... En movimientos envolventes. Para que no se nos baje... Lo que es... La masa. Vamos moviendo... Y vamos mezclando... Bueno... Pues ya que lo tenemos... Mezcladito... Le voy a añadir... La otra mitad... Y hacemos lo mismo... Con movimiento... Con movimiento... Envolvente. Y bueno... Pues ya... Lo tenemos bien mezcladito... No se le ven grumos... Y ahora le vamos a añadir... La leche... Los 90... Mililitros... De leche... Y vamos a seguir moviéndolo... Lo mismo... Con movimiento... Envolvente... Y bueno... Pues ya lo tenemos... Lo tenemos... Bien... Mezclado... Mirad... Mirad... Mirad que... Que masa queda... ¿Veis? Bueno... Pues ahora... Esto... Lo voy a pasar... A... A una... Una manga pastelera... Como en otras ocasiones... Os he dicho... Que no tenéis manga pastelera... Pues... En una bolsa... Le cortáis un piquito... Y podéis... Poner... Aquí me tengo aquí... La manga pastelera... Y voy ahora a ir poniendo... Lo que es la... Los moldes... Para ir poniendo ya... En la bandeja de... Del horno... Bueno... Pues ya he puesto... Lo que es la... En la manga pastelera... He puesto... El... El chocolate... La masa... Y ahora... Voy a ir poniendo... Poco a poco... Vamos bajando... La masa... Y vamos poniendo... Un poquito más... De la mitad... Del molde... Y así... Me quedo yo... En esta... No hay que ponerle azúcar... Por lo alto... Bueno... Pues... Aquí he puesto... Una... Una tanda... Y ahora... Aquí tengo... Otra tanda... Para cuando... La saque... Esa... Bueno... Pues... Acabo de sacar... Esta... Primera tanda... Y... Voy a dejar... Enfriar... Y luego ya... Voy a ponerla... La segunda... La he tenido... 15 minutos... Dentro del horno... Bueno... Pues aquí tenéis... Ya... Tengo... Todas... Fuera... Han salido... 21... Como veis... 21... Y mirad... Como... Como están... Y... Ahora voy a... Abrir... Una... Para que... Enseñársela... Por... Por dentro... Y terminamos... Bueno... Pues... Os voy a... Abrir... Una... Y... Y... Os enseño... Mirad... Os enseño... Por dentro... Como... Como quedan... Mirad... Esta es la... Magdalena... Y voy a abrirla... Mirad... Por dentro... ¿Veis? Mirad... Que cosa mas... Más... Tenita... Miren... Están... Tiernas... 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 Bueno... Pues toca probar... Espero que os guste... Razones... Muy fácil de hacer... Y ya veis... Una meréndola... Para nuestros niños... Para... Los mayores... Y para cualquiera... Bueno... Pues... No pegándose... Un atraco... Niña... Que se engorda... Pegándose un atraco... pero comiéndose una por la mañana o por la tarde, no pasa nada. Bueno, corazones, espero que os guste esta receta de estas magdalenas y ya os digo, para una merienda, que mejor que un postre o un dulce casero. Mejor que comprarlo hecho. Por ustedes, corazones. Voy a probar. Disfruto. Disfruto. No queda muy dulzona. Buenísima. Pero buenísima. Con ese sabor a chocolate. Aquí me quedo yo. Comiéndome mi magdalena. Un besazo. Y hasta el próximo vídeo. Para guardarlas o bien las ponéis en tapé. O las metéis en una bolsa. Para que se os mantenga. Que no se os resequen. Pero bueno. Aquí en mi casa es que no llegan a secarse. Porque vamos. Estas caen rapidito. Bueno, pues un beso para todos y para todas. Y espero que os guste este canal. Darle a me gusta cuando veáis el vídeo. Y suscribiros. Y suscribiros si no estáis suscritos. Es gratuito. Le dais a la campanita. Y así os avisará cuando salga un nuevo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Corazones. Mmm.